Me ha sido entregado uno de estos kits para recoger las muestras del aliento en su domicilio. Debe lavarse bien los dientes y estar en ayunas. Preparar las bandejas con los tubos. Observará que hay un tubo con tapón verde, el basal, y otro siete con tapón blanco, indicando el tiempo de recogida de la muestra. Empezar con el tubo de tapón verde basal colocado boca abajo y con la pajita situada en el fondo del tubo, con el tapón en un lugar cercano. Soplar el tubo una sola vez hasta quedarse sin aire. Y cerrar el tubo lo antes posible para evitar pérdida de muestra. Después de soplar, colocar el tubo del revés en la bandeja para evitar errores posteriores. 100 centímetros cúbicos de agua. Disolver, según haya prescrito el facultativo, un sobre de lactosa. O lactulosa. O fructosa. O fructosa sorbitor. Beber la dilución y a continuación empezar a cronometrar 25 minutos. A los 25 minutos, soplar el primer tubo. Tapar y colocarlo al revés como el basal. Cada 25 minutos, soplar en el siguiente tubo hasta completar los 7. Tiempo total, 3 horas. Finalizar, cerrar el kit. Y entregarlo el día, el lugar y la hora indicados. Durante toda la prueba, no puede comer, ni puede dormir, ni fumar, ni hacer ejercicio, ya que podría alterar los resultados. ¡Gracias! ¡Gracias!